Los ayuntamientos de Segorbe, Castelnobo y Viver se visten de azul en el Día del Daño Cerebral Adquirido. Ayer fue el Día del Daño Cerebral Adquirido y todas las asociaciones se unieron para reivindicar la creación de una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral que garantice la máxima calidad de vida posible a cada persona con esta discapacidad, la elaboración de un sexo de personas con daño cerebral que ayude a dimensionar los recursos precisos para la rehabilitación e inclusión social de este colectivo. Desde Dacem nos dicen, a estas demandas se le suman otras debidas a la complicada situación sociosanitaria generada a raíz de la pandemia del COVID-19. Las nuevas olas de contagio que estamos viviendo en la actualidad ponen en riesgo la actividad presencial de las entidades de atención al daño cerebral, un trabajo vital para la adecuada rehabilitación de las personas con esta discapacidad. Por ello, el apoyo de todas las administraciones al movimiento asociativo de daño cerebral es ahora más importante y necesario que nunca. Los municipios de Segorbe, Castelnobo y Viver se vistieron de azul en apoyo a este colectivo.